Por lo menos lo reconoces. Sí, ¿de qué me sirve ahora? Si sé todo mal. María, ¿me querés decir qué hago ahora? Vas a tener que hacer de todo. Y con todos. Te trataste muy mal a la gente que te quiere. Ya lo perdí. Nadie me va a dar bola. Ahora tenés que tratar de recuperar lo que más te importa. ¿Qué te importa? ¿Te acuerdas cuando me escribías cartas? Siempre me decías que lo más importante que tenías en Buenos Aires eran tus amigos. Y lo perdí. Lo perdí todo. Bueno. Ahora tranquilízate. Así no vas a poder hacer nada. No puedo hacer nada. Lo perdí todo. Todo para siempre. ¿Quedó claro? Sí. Pero está bien, yo no lo hice. No. 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 Me interesa saber para qué lo hiciste. Simplemente quiero que te des cuenta de que esto no puede seguir así. No puede ser que cada vez que yo llegue haya una nueva. ¿Y eso que hoy no me venís a mediodía? Mariana, yo te lo dije mil veces. Ay, la letra. No, no, no me metas a él. Él no tiene nada que ver. Son vos la que arma estos líos. Está bien. Lili, por favor, terminemos con esto, ¿sí? Mariana, no te estoy retando. Estoy tratando de que entiendas que no puede ser que esta casa sea el centro de operaciones de todos los líos. No se pueden ir a pelear a otro lado. No tienen casa. Basta. Basta. Comamos. Vos si querés quedarte, te quedás. Si no te vas, si se quedan, quiero comer en paz. Una noche, una sola noche, quiero llegar a mi casa, que tengamos una comida tranquila, leer el diario y ver televisión. No es demasiado lo que quiero, ¿no? Sí, ok. Mi vida, me voy a ir arriba mientras preparas todo. ¿Te das cuenta, Mariana, que no te puedo meter en todo? Ahora me da la lista. Solo me voy a ir a casa, ¿ah? No me voy a ir. Vos me voy. ¿Está claro? Ok. Vamos, Facundo. Acompañame a la preparada con lo que vamos. Vamos, vamos, me saca la comida a mi casa. Vamos. ¿Vos te das cuenta? La sepulió todo con Paula, no me quiere ver más. ¿Vos escuchaste lo que dijo mi viejo, Mariana? No hables más, te lo pido por favor. Ya sé, pero algo tuvo que hacer. Sí, callarte. Si no, el que se va para siempre soy yo. No hables más, te lo pido por favor. Hola, Víctor. Tengo que ayudarme. ¿Por qué? ¿Qué te hizo la bestia Nicolás ahora? No, a mí no. No entendés. Él... ¿Qué tiene? Vino la novia. Silvana. Y le dijo de todo. Estaba la otra. ¿Qué esperabas? ¿Hizo bien? Ya sé, pero es que Nico está muy mal. Y no sé qué hacer. Nada, dejálo, si se lo merece. Fue muy dura. Para un poco, María. Hizo bien. ¿Vos cómo estás? No puedo burlar así, es mi hermano. ¿Estás mal, está? No sabés. Llora, no habla, no habla, parece un bebé. Tengo que ayudarme, no lo puedo mojar solo. Quédate tranquila, no te preocupes. Por más que sea un tarado, yo algo que pueda hacer. Entonces pensé a seguir con la pintura, ¿eh? Sí. Sí, por lo que va, no sé, voy a seguir solo después, veamos. ¿Y vos sabés que alguno de los cuadros que pintó? No. Ah, sí? Qué suerte tenés, a nosotros no nos muestra nada. Bueno, para que todavía nos están para mostrar, dame tiempo. ¿Vos te necesitas 20 años? Y sí, no es tan fácil, Facu. Si quieres ser un buen pintor, necesitas años. ¿Ya te pintó un retrato, mañana? No, no. No, lo teníamos pensado, pero por alguna u otra razón, no sé. Nunca pudimos. Ah, lo entiendo. Che, ¿le conté que gané un juicio muy importante? No, no, no le conté. No, 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 no. No, 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 Guillermo, nada. Estoy re podrido. Lo que se come en esta casa es veneno. Ah, sí, yo leo el día que viene a la calle me contó. ¿Qué me pasa? No, 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 no. ¿Viene a la calle que viene a la calle? ¿Qué me pasa? Sí. Puedo pasar la parte espectáculo, diario. Pásame, pásame. Soy muy joven, estoy ahí en cana por matar a mi novio. ¿Para qué? Se acaban los que son los espectáculos. ¿Vos come? ¿Come el callaje? Come, te digo, si no te vas a tu cuarto. Tú eres una porquería de tipo, Silvana. Panta, se terminó. Se terminó por una cosa. ¿Cómo te hizo eso? Pensé con esa mina. Vos no la conoces y no sabés lo que es. Es un asco, es una guacha. Es el peor. Es lo mismo, Silvana. Con cualquier mina hubiera dado lo mismo. No, no, con esta es peor. No sabés lo que sería estar riendo de mí. La botella. Mira, me dan ganas de tener una Nicolás. Acá viene a decir un par de cosas a ese tipo. No, no, no. A ella, a ella es muterla. A ella. No sabés lo que es. No sabés lo que es. No sabés cómo la botella. Detesto, detesto. Pero sí, cualquier mina hubiera sido lo mismo. La porquería es Nicolás. Bueno, no sé, no sé quién ser. ¿Por qué? No puedo volver a mi casa así. No le puedo hacer esto a mi viejo. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Porque va a decir que fue por culpa de él, que fue por culpa del viaje. ¿Qué vas a hacer ahora? No me bancás acá. Por favor, bancadme, bancadme. ¿A qué? Sí, mañana vos sos mi mejor amiga. Por favor, no me dejes en banda. No, no te preocupes. Tengo que llamarlo por teléfono. Bueno, bueno. Quédate tranquila que yo ahora soy. ¿A dónde vas con ese teléfono? No, mamá. Lo que pasa es que Silvana tiene que hablar por teléfono acá. Bueno, que hable acá abajo. No, no puede. Porque... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? O sea, no se habla claro. ¿Qué pasa? Eh... Lo que pasa es que la tengo que bancar acá en casa. ¿Qué? La tengo que bancar acá en casa. Ay, mira, mamá, no te preocupes porque nosotros no vamos a molestar mañana. No, 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 no. Mariana, como te desocupo me lo hace una postal. No, mi amor, dale, escúchame, vaya a ver cómo es cierto. Mandame una postal, María. Dale. Bueno. Yo me voy a dormir. Hacete cargo, mi vida. Ay, no, ya no, pero yo no... Yo, en esta, no me meto. Suerte. ¿Pero cómo me mandaste en cada cita, Mara? Dije la verdad. ¿Y con eso qué? Y bueno, no lo podré ocultar. Pero vos no tenés vergüenza, ¿eh? No, no tenés vergüenza. ¿Vos te pensás que diciendo la verdad se arregla todo? Es que las cosas como eran vos y Mariana sabían todo. Pero te pedí que dieras la cara por vos, no que metieras a todo el mundo en el medio. Mara, igual ya está hecho. Claro, ¿cómo está hecho? Que se arreglen los demás, ¿no? Yo no tengo la culpa. No, no, si la culpa la tengo yo. Yo no quería meterme en el medio porque yo sabía que esto iba a pasar. Yo no sabía. Ahora decime, ¿con qué cara la miro a Paula mañana en el colegio? Que se yo. Claro, que se yo es muy fácil, tiras la pelota fuera y listo, ¿no? Bueno, está bien, por ahí tenés razón. ¡Claro que tengo razón! Bueno, pero con seis de trato no remedías nada. Ya lo sé, ya lo sé. Y eso es lo que más me arregló. ¿Qué está metida en esta historia? No, que terminemos todos peleados. Tú contame, ¿qué además te convencí la verdad? Paula se peleó con Mariana y conmigo. Vos te quedaste en el río y Paula se quedó en el río. ¿Y eso qué tiene que ver? Mucho. Porque los que realmente armaron este río, sí, vos y Darío estaban más panchos por ahí. Mientras todo el mundo se agarran en los pelos. No, no, pero linda manera de arreglar las cosas, ¿eh? Si es para matarlos, para suicidarlos a los dos. Y ahora ni te imaginas lo que se viene. Ni te lo imaginas. Ya volvemos con más libertad, ya no sé.